Cosas que no tienen sentido en enredados Número 1 Partamos con el hecho de que cae una gota desde el sol Y que el resultado lógico es que nazca una flor ¿Ah? ¿Qué? A ver, no sé que sol conozcan ustedes, pero el que yo conozco, pues... quema Número 2 Lo común en una planta es que para beneficiarte de ella la arrancas, la vuelves agua y te la tomas Como de hecho lo hacen en la película Pero ¿por qué Madre Gotel pensó que lo mejor era cantarle? Es decir, ¿quién le dio esa idea? Es más, ¿quién le enseñó la canción? ¿Y si la inventó ella, practicó otras canciones? Es que, ¿por qué llegas a la conclusión de que cantarle a la planta te va a hacer joven? Número 3 Escuchen lo que se dice en esta escena Y aquí es cuando la gente empieza a buscar un milagro O en este caso, una mágica flor dorada Vamos a ver, si Madre Gotel fue la primera persona en encontrar la flor Fue la primera en usarla Y no le dijo esto a nadie Y la mantuvo oculta por siglos ¿Me explicas cómo llegó a saberse de la flor? Número... Eh, no, ya no vamos a contar más Sigamos En la película se nos deja claro que Madre Gotel lleva siglos viviendo Por eso normal que cuando se rompiera el hechizo Se convirtiera en una encena decrépita Y se volviera polvo en menos de un minuto Pero, ¿eso no debió pasar cuando mataron a la flor? Estoy muy confundido Si el dato anterior es desconcertante, escucha esto La viejita se trepó un castillo Se trepó un castillo Para robarse a Rapunzel Y después se tira del balcón ¡Se tira del balcón! Es que aparte de que despertaron los padres Y tiene que bajar con una sola mano Porque la otra tiene a Rapunzel Y aparte de todos los guardias Es que, ¿cómo escapa? ¿Cómo escapa? Pero esta parte sí que se lleva la aguinde Se nos dice por un lado que manda las linternas Para que la princesa encuentre su camino a casa Eso está muy bien Pero también se nos dice que se mandó a los guardias a buscarla Hombre, no la habrán buscado muy bien Porque Flint se va al castillo y la encuentra en unos minutos Insisto, guardias de pacotilla Y hablando de esto último Hablemos un poco de Flint Sí, ese ladrón atractivo que fue el crash de muchas guantoniñas Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles Y es que no solo es atractivo Es todo un atleta Miradlo aquí corriendo con caballos y superándolos Es que no lo pueden alcanzar Pero es que además de todo Este hombre es un superman Miren cómo frenen seco a ese caballo Hay algo que este joven no haga bien Sí, definitivamente quiero saber más de este personaje Oh bueno Adiós Flint Adiós Maximus Siempre los recordaremos como Espera, espera, espera ¿No murieron? ¿Cómo es esto posible? ¿Era un barranco de 20 metros o más? ¿Y iban a toda velocidad? Pero es que además A pesar de que iban en el mismo tronco De alguna forma Flint logra caer antes Y se adelanta y se esconde de Maximus Pero ¿No se nos está olvidando a alguien? Así es Por fin ha llegado el momento de hablar de la estrella de la película Rapunzel Esa chica bella de cabello largo que... Espera ¿Acaba de atrapar a Pascal con su pelo? ¿Puede manipular su cabello? Sí Miren como lo suelta Es que... ¿Qué? Es que vamos a ver Si tienes ese superpoder ¿Por qué no lo usas en el resto de la película? Te hubiera sido como muy útil, ¿no? Aunque claro No es la única que toma malas decisiones Esta mujer Le inventó a Rapunzel Que es normal vivir toda su vida en una torre Le inventó que los hombres tienen grandes colmillos Le inventó que quieren robarse su cabello Pero... ¿No se te ocurrió... No sé ¿No hablarle de su cumpleaños? Es que al menos cámbiale la fecha Mira que por eso se arruinó todo tu plan Parecen sin falta en mi cumpleaños madre Igual pobre Rapunzel Tuvo que estar encerrada desde antes del COVID Al menos tiene toda su pieza amueblada Con su cama, su cocina y... Espera un momento ¿Y cómo subieron esos muebles a la torre? Es más, ¿de dónde lo sacaron? Si el pueblo más cercano está muy lejos Y no amigos No me estoy olvidando de la entrada secreta Pero aparte de que Rapunzel se supone No conoce esta entrada ¿Te has fijado en lo pequeño que es el pasadizo del suelo? Pero bueno Volvamos un momento con nuestro ladrón favorito Que vemos que ve una torre y dice ¡Ey! ¡Una torre! Debería subirla Pero a ver amigo ¿En verdad por qué la estás subiendo? Sé que te estás escondiendo del caballo Pero a ver Ya estás en un lugar súper secreto ¿No bastaría con esconderte detrás de la torre? Y es que no sabes si arriba hay comida o agua Y como te encuentra el caballo con su super olfato Pues de ahí no bajas No es un gran plan Pero bueno Supongo que el amor llama Espera Acaba de noquearlo Pero si vimos antes que sobrevivió a un barranco Supongo que todo héroe tiene su debilidad Está reforzado Con cobre En fin Después de hacer un trato a linternas por corona Nuestros héroes bajan Y Rapunzel Que llega mucho antes que Flint Empieza a correr Empieza a cantar Y se sigue alejando Pero socio ¿Por qué no aprovechas esta ventaja Para regresarte y buscar la corona? Y obvio Yo ya sé que me van a decir Es que lo hizo porque Es muy bueno y honorable A ver No sé yo Pero yo lo veo con bastante cara murrada O sea Ahí como Ah Tengo que cuidar a esta niñata de pelu lalo Que me robó mi corona Que rabia Aparte que aprovechando su llanto Trata de manipularla Haciéndola creer que va a romper El corazón de su madre Como una uva Y de paso La lleva con sus buenos socios Los rufianes Grande Flint Grande Ahí está tu héroe Y ya que llegamos a este bar Donde solo hay rufianes Es decir Ladrones Homicidas Secuestradores Nadie los arresta Es decir ¿Qué tan mala es la seguridad aquí? Por favor Otro punto menos para los guardias Pero dentro de todo Hay una incongruencia Aún más grande ¿Eres tú? Pero ¿Cómo no vas a conocer a Flint? Todo indica que él Ha frecuentado este lugar antes Y por la cancioncita que cantan Parece que se conocen muy bien Entonces ¿Cómo no conoces a Flint? Re facherito Super face up Y sobre todo No usa ropa color marrón Vamos Que literal El chayán de los ladrones Aquí estoy Siendo sexy Irresistible Y con todo ¿No lo conocen? Yo es que todo esto Yo no me lo creo Yo lo siento Pero es que no me lo creo Hablemos de un punto Que no hemos hablado La torre ¿De dónde sale? ¿Gottel la construyó Después de raptar a Rapunzel? Entonces ¿Dónde vivía mientras tanto? Y si la tenía de antes ¿Por qué una torre? ¿Por qué no una casa? ¿Y por qué detrás de una cueva? ¿Y me estás diciendo Que se pegaba tremendo pique Para llegar a la flor? No puedo argumentar nada Ante esa lógica Pero nada supera el misterio De cómo Rapunzel Lava su cabello A ver Sé que tiene una cascada al lado Pero se supone no puede salir Y en ese tiempo No hay cañerías Entonces ¿Cómo lo mantiene tan pulcro Y brillante? ¿Ya no ven que está Brillante y libre de caspa? ¿Y a todo esto No le pesa? Es que son 21 metros de cabello No sé yo Pero 21 metros de algo Debe pesar ¿Y con 21 metros Le hicieron una trenza? La única explicación es Lo hizo un mago Me parece que la gente De este pueblo Es un poquito despistada ¿No? A ver Entiendo que no reconozcan a Flint Igual con esos retratos Terminan arrestando a Pinocho ¿Pero qué me dicen De la princesa perdida? En el pueblo Absolutamente todos Tienen pelo oscuro O castaño Y de repente Viene una chica rubia Ojos verdes ¿Nadie sospecha nada? Es que es un tonto Pasemos a otro punto ¿Recuerdas ese momento En que Madre Gotel Le entrega este bolso A un corón y todo A Rapunzel Y que después Rapunzel Lo saca en medio del bote? Mi gran pregunta es ¿Dónde los guardabas? Se supone lo guardaba En su cabello Nadie lo notó Ni trenzando Lo que había un bolso ahí O tal vez lo tenía Bajo el vestido Pero ¿No se le cayó Mientras bailaba? ¿O no se le hacía incómodo? ¿Dónde haya guardado el bolso Guardó ahí también la sartén? Porque en la escena del río Todavía la tiene O igual le sacaste algo De bruja a tu madre No sé Y hablando de la madre ¿En serio me tengo que creer Que noqueó A estos dos monigotes Con un palo? Que venga un paramédico Pero dejemos de lado Un rato a la villana Creo que estamos dejando De lado al personaje Con más personalidad De la película Así es Máximus Veloz Valiente Y siempre alerta Y no No quiero criticar nada Sobre que sabe usar una espada Eso es perfectamente normal Eso es muy raro Dije que es perfectamente normal Mi gran duda En verdad es como les avisa A estos rufianes que Ey Rapunzel y Frén están en peligro Y hay que hacer una elaborada Emboscada para liberarlos ¿Acaso les hizo mímica? ¿Les escribió? ¿Fue él el que hizo Los cálculos matemáticos Para que Frén cayera Precisamente aquí? En fin Máximus y nuestro héroe Van al galope A rescatar a Rapunzel Y ya sabes lo que debes hacer Cuando tu chica está en peligro Así es Anunciar tu llegada Sos un gran de Frén Pero anda con cuidado No vaya a ser que Oh 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 No 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 puede ser Puñalada directo En el rollito Que no se ve ¿Por qué? Pero todos tranquilos Que va a ser una movida Que es bastante conocida Se acabó Si yo me voy Te llevo al infierno Conmigo Pues sí Flip le corta el pelo A Rapunzel Y así derrota a la villana Siendo derrotada literalmente Por un corte de cabello Y aquí me surgen Varias preguntas La primera ¿Habéis visto El pedazo de loot Que le dejó a Rapunzel Con un solo corte? Flint ¿Por qué no te dedicaste mejor A ser peluquero En vez de ladrón? ¿Volverá a crecer el cabello de Rapunzel? Pues ella explica que una vez Que le cortas el cabello Se vuelve oscuro Y no le vuelve a crecer Entonces ¿Tendrá este look para siempre? Al menos cuando aparece en Frozen Sigue teniendo el mismo look Y también cuando se casa Al principio de la peli La reina consume la flor Y Gothel Tiene que bancarse los nueve meses Envejeciendo lentamente Entonces ¿Por qué ahora envejece Full velocidad? ¿Y qué pasa con los otros efectos de la flor? ¿Le volverá a salir a Flint su herida? ¿La reina se volverá a enfermar? ¿O solo afecta a Gothel por ser la villana? En fin La villana es derrotada Y Flint Muere ¿Por qué? ¿Por qué? No, que no ¿Qué va a morir? O sea Sobrevivió a un barranco Casi lo queman Casi se ahoga Lo tiraron por los aires Sobrevivió A lucha con espada Contra un caballo De hecho Empiezo a entender Por qué tu otro nombre Es Yu-Gin Aunque Claro Técnicamente Sí murió Pero Tú sabes O es el beso O es la lagrimita Que te revive Y en este caso Es la lagrimita Luego de esto Flint Que no olvidemos Sigue siendo un criminal Condenado a muerte Va a conocer a sus suegros Y a entregar a Rapunzel A sus padres Aunque no sé Llega un criminal Que se robó la corona Hace como dos días Con una chica Con una chica Que no es la pelolais Que se supone Es la princesa Y Pues No sé Sospechoso Pero bueno A pesar de que la madre No la ha visto Desde que era Literalmente Una recién nacida La reconoce Todo termina Con abrazos Estos criminales Cumplen todos sus sueños Maximus Queda como el jefe De la guardia de inútiles Nuestros protas Se casan Por cierto Amo la expresión de Rapunzel Y todos viven felices Por siempre Menos este tipo Él siguió encadenado Y tocando el acordeón Si te gustó el video Deja tu like Comenta Apreta la campanita Para que sepas Cuando habrá otro video mío Y si gustas Puedes decirme Qué películas te gustan Para ir teniendo ideas De qué videos hacer Saludos Y nos vemos